TROYPROYECTO 1950 TROYPROYECTO 1950 TROYPROYECTO 1950 Suena la boca acá con tu río sin igual Suena mi amor cuando empiezan a bailar Suena esta bomba sobre la orilla del mar Suena mi corredor cuando empiezan a bailar Suena la playa Suena la boca acá con tu amor en la portada Mi negra cuatro velas, una motilla de luz Mi negra es cuatro velas, una botilla de rojo De nada voy a dar hasta mi tamor en el cordón De nada voy a dar hasta mi tamor en el cordón Mi negra es cuatro velas, una botilla de rojo Mi negra es cuatro velas, una botilla de rojo Suena la venta de acá con su rido sin igual Suena mi tamor cuando empiezan a bailar Suena esta lumbia sobre la orilla del mar Suena mi acordeón cuando empiezan a bailar Suena la playa 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 Suena la playa